Es un grupo de pequeño corno-ensamble en el secundario brego, donde ni Morea ni Rosen enseñó el amor por estas canciones. Así que seguramente voy a, con estas hermosas melodías, traer hermosos recuerdos a sus mentes y corazones. Israeli Medley, adelante. Ampari mi abo ebe, ampari mi abo ebe a un tapar. Ampari mi abo ebe, ampari mi abo ebe a un tapar. Y si hayan un yendo ti, aerno en su dos, el mi hayan un yendo en mi, la que te doy muna todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!